El festival de cervezas que estamos empezando ahora es 100 clases diferentes de cervezas artesanales y sobre 21 comidas diferentes. Comidas son pruebitas, examen que puedes ir alrededor del parque y en diferentes organizaciones estamos teniendo comida. Puedes coger cerveza, puedes coger comida, seguir caminando. Es un festival para que visites todo el parque y disfrutes de diferentes clases de comida. Pero las clases de comida son hechas con cerveza, sabor un poquito de alemán, tengo cosas que son un poquito de barbecue, salty, dough wheat, tengo presso, tengo bock down cream que es una salsa de barbecue pero hecha con mayo que no tiene que ver nada con tomato sauce y nada, es con Worcester cheese y beer. Y cosas diferentes, tenemos lo mejor que yo creo que hay este año son los sliders. Tengo un slider que es un bison slider, es un bacon con un... es un pork belly. No hay nada más famoso ahora que el hamburger imposible. El hamburger imposible es una cosa que está sobresaliendo porque no es carne, pero huele a carne, sabe a carne, parece como carne. Y es como te lo sirven. Ahora yo lo estoy sirviendo en un presso pond, ok? Pero te lo estoy sirviendo con un fried green tomato. Eso tiene vegetales, vegetales, es todo vegetales. You get the impossible meat slider. Tienes el hambriquito, tienes el fried green tomato. Le puse una salsa de queso con pimentones y un poquito de arutma. Esto es hasta el 27 de octubre.